perdón, San Mateo capítulo 14 y déjenme leer a partir del versículo 23 dice así despedida la multitud Jesús subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se atemorizaron aquí está el miedo se llenaron de miedo diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no tengáis miedo entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y Jesús le dijo ven y bajando Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué? ¿por qué dudaste? cinco veces la palabra miedo miedo, 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 miedo el primer sentimiento negativo que apareció en el corazón del ser humano cuando Adán y Eva cayeron en el pecado el primer sentimiento negativo que apareció en el corazón de ellos fue el miedo porque cuando Dios llegó en la tarde a visitarlos ellos se escondieron y cuando Dios preguntó ¿dónde estás? Adán dijo tuve miedo y me escondí antes de la caída ellos no sabían lo que era tener miedo no existía miedo no había miedo y la vida sin miedo era una vida feliz exuberante llena de sentido de significado ahora ellos cayeron en el pecado lo primero que entró en el corazón de ellos fue el miedo y ahí el diablo cruzó los brazos y dijo así ya no necesito hacer nada más porque el miedo solito se va a encargar de destruirlos el miedo los va a acabar el miedo finalmente los va a matar no necesito hacer nada más y en realidad el diablo ya no tiene nada más que hacer porque el miedo es la causa de todos nuestros problemas querido tú no te das cuenta si tú no tienes empleo y no puedes encontrar el empleo el problema no es que hay crisis el problema es miedo en tu corazón si estás debiendo a todo el mundo y no sabes cómo pagar tus deudas el problema no son las cuentas el problema es el miedo de tu corazón si tu hogar se está haciendo pedazos el problema no es tu esposa ni tu esposo el problema es el miedo de tu corazón si no puedes dormir en la noche el problema no es falta de píldora para dormir el problema es el miedo de tu corazón si tienes problema con tu jefe o con tu empleado el problema no es el carácter es el miedo del corazón el miedo es la raíz de todos los problemas del ser humano miedo si no hubiese miedo no habría problemas me vas a decir pero pastor usted está exagerando no te voy a probar algunas cosas mira hoy en día en una universidad de Inglaterra acaban de presentar unas experiencias y el resultado es el siguiente ¿por qué algunos hombres son tan mujeriegos que no pueden tener solo una esposa? tienen una esposa linda, buena tienen un hogar bonito hijos lindos pero están con una mujer con otra mujer con otra mujer con otra mujer y esos que tienen muchas mujeres tienen fama de machones ¿no es cierto? macho, hombre tiene 40 mujeres pero ¿saben lo que acaban de descubrir en la universidad de Inglaterra? que los más adúlteros los más mujeriegos la raíz, el problema es el miedo ¿miedo de qué? miedo de no ser hombre y para probar que es hombre tiene que estar con una con otra con otra en una desesperación de probar de afirmarse como hombre porque no tiene seguridad de ser hombre el miedo mira y cuando tú ves a una mujer que machón que machón miedo miedo de no ser hombre porque el que tiene confianza no tiene que estar probando nada a nadie él es hombre y pronto pero el miedo está ahí y el miedo destruye la vida el miedo es la raíz de todos los males querido si tú estás endeudado en este momento la raíz es el miedo pero pastor miedo ¿qué tiene que ver el miedo con mi deuda? ¿qué tiene que ver el miedo con tu deuda? ah querido ¿por qué compras una ropa que no tienes dinero para comprar? miedo no pastor miedo no es que no tengo ropa no tengo ropa hay un problema interesante el sábado cuando vas a venir a la iglesia hablas del armario no tengo ropa 20 vestidos ahí no tengo ropa ¿por qué no usas este? no ya me han visto con ese ¿y cuál es el problema? miedo miedo de que digan que no tienes ropa en una cosa tan tonta está metido el miedo sales a cenar con los amigos en la hora de pagar tú sacas la tarjeta de crédito tú no tienes dinero estás lleno de deuda y coloques ¿por qué? miedo de que los otros digan que no tienes dinero el miedo está metido en todo ¿por qué un hombre? ahí está la otra cosa un hombre que pega a la mujer ojalá que no haya nadie aquí un hombre que pega a la mujer un hombre que pega a una mujer es incapaz de pegarle a un hombre tiene miedo y para esconder su miedo pega a quien puede pegar que es una mujer pero es incapaz de enfrentar a un hombre miedo y nuestro corazón queridos es un saco de miedo 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 de la noche miedo de apagar la luz miedo del cementerio miedo del jueves 13 o viernes 13 o martes 13 no sé qué miedo miedo ¿qué dirán? ¿cómo será? miedo del futuro miedo del pasado miedo vas a buscar empleo a la hora de dar la mano para la entrevista tu mano mojada sudando das esa mano mojada ya perdiste el empleo ¿quién te va a dar empleo así? pero pastor ¿qué culpa tengo yo si mi mano suda? no, tú no tienes la culpa ¿y por qué suda tu mano? miedo el miedo está metido adentro un corazón con miedo la mano no suda un miedo permanente querido cuando el pecado entró al mundo entró el miedo y el diablo dijo así ya listo pronto yo ya no necesito hacer nada solito se van a matar el miedo los acaba el miedo tú sabes que la gente que tiene miedo de tener cáncer es la que tiene cáncer vive feliz querido y si un día me muero te mueres pues ¿cuál es el problema? pero ¿por qué tienes que preocuparte que te vas a morir si estás vivo? pero el miedo te va quitando la vida hay gente que entra en un régimen alimenticio saludable y eso es correcto porque tienes que cuidar tu cuerpo pero hay gente que tiene tanto miedo de comer porque todo hace mal la leche hace mal el queso hace mal el huevo hace mal la lechuga hace mal el tomate todo hace mal que se enferma de tan preocupado en no enfermarse se enferma la raíz el miedo ahora interesante que cuando tú te encuentras con Jesús o cuando Jesús te encuentra ¿qué es lo primero que Jesús hace en tu vida? Romanos 5.1 justificados pues para con Dios tenemos y ¿qué es la paz? lo contrario del miedo o sea cuando el hombre pecó el diablo colocó en su corazón miedo cuando Jesús te encuentra lo primero que Jesús hace es colocarte la paz saca el miedo coloca la paz la paz es confianza es seguridad y esa lección la ilustró el Señor Jesucristo en este incidente del mar porque esa noche los discípulos tenían un tremendo problema se estaban ahogando había oscuridad estaba cayendo la lluvia torrencial los truenos los relámpagos los vientos eran contrarios y entonces las olas eran gigantescas y el agua entraba al barco y estaban con miedo 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 de morir y si esta noche nosotros apareciásemos en el mar de Galilea y le preguntásemos a los discípulos ¿cuál es el problema que ustedes tienen? ¿qué dirían ellos? el problema es la noche la oscuridad la lluvia el viento pero ese no era el problema pero este incidente nos enseña una cosa que nosotros los seres humanos no identificamos la raíz de nuestros problemas mi problema es mi esposa mi problema es mi hijo mi problema es mi padre mi problema es mi jefe mi problema es mi vecino mi problema es la crisis mi problema es el gobierno mi problema que no tengo documento mi problema es esto mi problema que está probado que en 98% de los problemas además el problema no está fuera de ti el problema está dentro de ti si tú le preguntases a los discípulos esta noche ¿cuál es el problema? ellos dirían la noche la oscuridad el relámpago ahora dime ¿había oscuridad? sí ¿había lluvia? sí ¿había trueno? sí ¿había viento? sí ¿habían olas gigantescas? sí pero eso no era el problema ¿por qué no era el problema? el problema era el miedo por eso cuando Jesucristo apareció mira mira cómo son las cosas ellos sabían que sólo Jesús podía ayudarnos esa noche la oscuridad el trueno la lluvia ay Jesús ayúdanos por favor aparece Jesús apareció y ellos en lugar de alegrarse ¿qué hicieron? se desesperaron es un fantasma es un fantasma porque el miedo te hace hacer tonterías el miedo te embrutece cuando estás con pánico con miedo te embruteces y el miedo bruto se llama pánico yo estaba viniendo una vez de Madrid para Brasil durmiendo en el avión tranquilo y de repente el avión cayó en un bache a veces en el aire hay unos baches enormes bolsones de vacío y el avión se vino abajo y yo pensé que iba a morir esa noche el avión y la barriga se te va hasta la cabeza ahora ahí en la mitad del océano a 11 mil metros de altura del mar ¿sabe lo que la gente hacía? todo el mundo queriendo ir a la puerta del avión ¿para qué? ¿qué iba a hacer en la puerta? se iba a arrojar al océano pero es que el miedo embrutece y el miedo que te embrutece se llama pánico yo me acuerdo que cuando era un muchachito de 13 años en el Perú hubo un accidente había un partido de fútbol murieron 20 mil personas aplastadas porque el estadio estaba lleno con 50 mil personas porque hubo un problema ahí y quisieron salir y las puertas estaban cerradas los primeros que fueron se chocaron contra la puerta cerrada de fierro y la turba embrutecida llena de pánico el miedo bruto lleno de pánico atrás y comenzaron a aplastar y la gente muriendo y muriendo y la gente no paraba ahí entrevistaron a un jovencito de unos 15 años lo entrevistaron porque él salió vivo y leso no se hizo nada le preguntaron ¿y cómo te salvaste tú? dice yo yo me subí a la galería y desde la galería yo los veía muriendo tranquilo pero el miedo bruto que es el pánico te deja locos entonces ahí viene la frase que dice te ahogas en un vaso de agua fría oh querido hay que ahogarse en una laguna en un lago profundo en el mar pero no te ahogas en un vaso de agua porque ahí ¿cómo te vas a ahogar en un vaso de agua? solo una cucaracha pero tú eres gente yo no digo que tu problema no sea problema yo no digo que el drama que estás viviendo no sea drama es y querido hay dramas ahora una de las cosas tristes de la vida es que tú ves a tu hermano y el drama de él no es drama para ti pero para él él está muriendo entonces nunca te rías de la tragedia del otro una vez llegó una niña a mi oficina de 15 años linda desabrochando por la vida para la vida todas las niñas a los 15 16 años una flor que está desabrochando lindas dice pastor estoy con un problema quiero matarme yo la única salida para mi problema es la muerte la única salida es la muerte pero soy tan coberde que ni siquiera ni siquiera puedo matarme pero por qué te vas a matar 15 años tú tendrías que estar queriendo vivir dice pastor que usted no conoce mi drama y cuál es tu drama a ver cuéntame tengo 15 años soy hija única de mis padres todos los sueños de mis padres están construidos encima de mí y yo estoy embarazada y mis padres no saben y si yo les aviso se mueren quiero morir la única salida es la muerte le dije hija tú no eres la primera chica que se queda embarazada la salida es avisarle a tus papás no pastor ese es el único camino dile a tus papás no pastor y voy a abrir paréntesis para decirte una cosa querido cualquiera que sea tu problema la única salida es la verdad no hay otra salida no hay otra salida no mientas la mentira te engaña la mentira te hace pensar que el problema está resuelto está resuelto por hoy mañana el problema está más grande ahora yo no digo que enfrentar la verdad es fácil no y le dije a la chica hijita mira yo no yo no te estoy diciendo que cuando le dices a tu papá y a tu mamá estoy embarazada te van a abrazar oh felicitación no 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 claro que no seguro que van a gritar van a llorar seguramente que te van a reprender de repente hasta te van a jalar la oreja yo no sé pero una cosa sé ellos son los únicos que te pueden ayudar después de llorar después de gritar ellos te van a abrazar te van a decir hija estamos aquí a tu lado no pastor pero es que usted no entiende mi problema ya no me dijiste no pastor no es solo eso que más es que yo estoy embarazada de un hombre casado pero hija de todas maneras cuéntale no pastor no puedo contra mi papá porque no es que ese hombre casado es el mejor amigo de mi papá miren el drama pero te digo una cosa yo no sé cuál es el drama que estás viviendo ahora si el problema que te estás enfrentando es que tu hogar está destruido o que tu hijo está en las drogas o que estás con los días contados por causa del documento o que tu licencia se está acabando y ya no podrás renovar porque no tienes documento y estás desesperado no sabes qué hacer una cosa sé tu problema existe pero el miedo te hace ver el problema más grande de lo que tu problema es yo no estoy queriendo quitar tamaño a tu problema no estoy diciendo que tu problema no es problema es problema pero no es tan grande como tú estás pensando porque en este momento tu corazón está lleno de miedo tu corazón está lleno de miedo y el miedo no te deja ver las cosas hasta para jugar fútbol querido el miedo es clave yo siempre pregunto a los brasileños ¿por qué Brasil perdió para Holanda en la Copa del Mundo? por causa del miedo miedo porque cuando tienes miedo no ves está todo oscuro corres para aquí corres para allá no ves salida es como si estuvieses en un cuarto oscuro con los ojos vendados vas para allá te chocas contra la pared te caes vas para allá te chocas contra la pared te caes te hace sangrar te abres la herida y lo peor es que en esa corrida loca para aquí para allá vas pisando a la gente querida que es la esposa los hijos los amigos los padres y que hace Jesús cuando llega a tu vida porque esa venda que está cerrando tus ojos es el miedo y que hace Jesús cuando llega a tu vida te saca la venda y tus ojos ven ten tres enormes puertas y que hacía yo chocando contra la pared es que no veías hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de la religión porque piensa así yo estoy desempleado voy a la iglesia el pastor ora ya salgo con empleo yo estoy endeudado con diez mil dólares voy a la iglesia el pastor ora ya está ya salgo con los diez mil dólares estoy con cáncer voy a la iglesia el pastor ora ya salgo sin cáncer no querido Dios no trabaja de esa manera quiere decir si quiere Dios puede porque Dios es Dios yo siempre le digo a la gente no le quites a Dios el derecho de ser Dios Dios es Dios si Dios quiere salir hacer salir el sol ahorita puede Dios es Dios si has entrado con cáncer y Dios quiere curarte puede Dios es Dios pero Dios no hace milagros todos los días con todas las personas a la hora que las personas quieren eso es lo que tenemos que entender en los tiempos de Cristo ¿cuántos muertos había? muchos ¿a cuántos resucitó? a tres ¿y por qué no los resucitó a los otros? en los tiempos de Cristo ¿cuántos paralíticos había? miles ¿a cuántos hizo andar? a pocos y a los otros ¿por qué no? ¿qué estoy queriendo decir? que Dios puede hacer milagros pero el milagro de Dios no depende de mí no es porque yo oro 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 que Dios va a hacer el milagro entonces viene la pregunta pastor entonces Dios es injusto porque a unos les hace el milagro a otros no les hace no querido Dios resuelve el problema de todos de unos pocos milagrosamente y de otros ¿de qué manera? curándolos del miedo porque cuando el hombre es curado del miedo cuando la mujer es curado del miedo ella o él es el mejor instrumento para resolver su propio problema y aquí está la historia mira esa noche cuando Jesús apareció en el mar él no acabó con la oscuridad con la tempestad con el trueno con el ramo nada de eso ¿qué hizo Jesús? le dijo les dijo no tengan miedo en otras palabras metió la mano agarró el miedo del corazón de los discípulos Jesús lo sacó y lo expulsó y colocó la paz y ahora ese cobarde Pedro que un minuto antes estaba ahí me voy a morir me voy a ahogar ya no tengo fuerza ya estoy perdido ya no tengo salida ese cobarde Pedro ahora que el miedo salió que entró la paz ese cobarde Pedro se comenzó a levantar como un gigante y comenzó a andar en medio del agua las olas gigantescas a un lado el viento el trueno el relámbago ¿qué me interesa? la oscuridad la lluvia ¿qué me interesa? en medio del agua curado querido cuando Jesús te cure en medio de la crisis tú vas a encontrar el mejor empleo cuando Jesús te cure aunque te parezca que no puedes pagar nunca tus deudas lo vas a poder porque Él te va a abrir los ojos para mirar la salida pero para eso necesitas de Jesús necesitas entregarle la vida necesitas decirle Señor arranca el miedo de mi corazón y cuando Jesús arranca el miedo de tu corazón aquí en Estados Unidos yo tengo una historia linda de una grande ejecutiva de las tiendas dealers que está en todos los Estados Unidos una muchacha que vino de México cruzando la frontera a pie nadando río caminando por el desierto graduada en administración de empresas allá en su país pero ustedes saben tú puedes ser médico ingeniero arquitecto abogado lo que quieras en tu país aquí no eres nada porque tu título no vale aquí entonces ella llegó aquí universitaria graduada pero aquí su título no servía a nada sin documentos se vino no hablaba inglés muy inteligente inteligentísima escribía inglés perfecto pero su problema era hablar no hablaba bien porque nunca había estudiado 10 años pasó en este país graduada universitaria en administración de empresas limpiando casas ganando 8 dólares por hora yo no creo que eso es vida para el hijo de Dios no tengas vergüenza de hacer lo que haces pero te digo una cosa lo que estás haciendo está bien para ti hasta hoy para mañana ya no está bien para el próximo año ya no está bien porque Dios tiene otro plan para ti Dios no quiere que tú como su hijo el príncipe del reino pases tu vida toda ganando 8 dólares por hora eso no es plan para el hijo de Dios tú tienes que rebelarte contra eso tú tienes que tener una santa rebeldía tú tienes que arrodillarte y clamar a Dios y decirle Señor no acepto yo te entregué mi vida no para vivir esta vida tienes que reclamar de Dios 10 años esta muchacha así hasta que me escuchó una noche predicar y dijo Dios mío entiendo esta noche mi problema es el miedo y fue a su casa y le dijo Señor cúrame del miedo claro claro tengo miedo porque no hablo inglés tengo miedo porque no tengo documento tengo miedo porque mi mi título no vale no puede ser yo no puedo vivir así libertame del miedo y Dios la libertó y el domingo compró el periódico y procuró el empleo ahí en las tiendas dealers estaban buscando una persona formada en administración de empresas era ella pero el título de ella aquí no valía nada lógico que hablase inglés y lógico que tuviese documentos en orden en otra oportunidad cuando ella viese ese anuncio sabe lo que iba a decir con su corazón lleno de miedo está viendo mi vida es sufrir yo no merezco nada yo no soy digna de nada para que habré nacido no es así que pienses muchas veces pero ahora con su corazón curado del miedo no ya no pensó así dijo Dios mío en tu nombre me presento y se presentó aplicó más de mil personas la primera fase del examen examen escrito y no era para colocar x x x no 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 era para desarrollar conceptos la pregunta era cómo resolverías este problema y ella redactaba y yo resolvería este problema de esta manera de esta manera ¿cómo harías? ¿qué harías en esta situación? y ella resolvía resultado número uno en el examen escrito lejos del segundo la primera que fue llamada para la entrevista personal fue ella los los que estaban examinando dijeron esta mira mira el criterio de esta mujer mira la manera como resolvería los problemas no esta es la que necesitamos la llamaron ahí llega ella cuando comienza a hablar se dan cuenta que no habla inglés el otro le dijo usted usted no habla inglés en otra ocasión hubiera dicho si yo no hablo comenzaría a llorar ahora no ahora levantó los ojos y dijo pero voy a hablar los ojos la miraron ¿qué? voy a hablar si pero nosotros necesitamos alguien que va a hablar necesitamos alguien que hable puede retirarse en otras ocasiones ella se hubiera ido está viendo está viendo ¿dónde está Dios? Dios se olvidó de mí Dios no me no me no me escucha ahora no ahora estaba curada del miedo salió y dijo Dios mío si esta puerta se cerró es porque tú tienes para mí otra puerta mejor y yo voy a seguir luchando dos meses después la llamaron de nuevo porque después de entrevistar a los otros nadie tenía el criterio que esta mujer tenía entonces entre ellos pensaron ¿qué nos cuesta pagarles seis meses con un profesor particular de inglés con la inteligencia mira ella redacta bien inglés escribe bien inglés con la capacidad que esta mujer tiene y ganamos una ejecutiva de primera línea dos meses después la llamaron le dijeron mire hemos decidido contratarla usted entra hoy durante seis meses tu único trabajo va a ser estudiar inglés la empresa te va a pagar entonces ahora pasa por el departamento de documentos ahí y entrega tus documentos ¿qué documentos? en otra ocasión se hubiera echado a llorar o entonces se hubiera dicho voy a traer la próxima semana y la otra semana voy a traer el próximo mes y el otro mes dentro de dos meses porque así hacemos pensamos que esa es la manera de resolver el problema ahora no ahora su corazón estaba libre del miedo y dijo mire infelizmente no tengo documentos ¿qué? no tengo documentos pero ustedes son una grande empresa y ustedes pueden regularizar mis documentos mire el coraje que ya no tenía miedo el que va con miedo a pedir empleo va así como sintiéndose indigno mirando a la tierra si me dan un trabajo de ocho dólares ya está bien si es de diez oh la grande bendición pero cuando el miedo salió de tu corazón no tú eres príncipe de Dios tú no puedes andar ahí pensando que el mundo te está haciendo un favor porque te deja vivir no ella fue no tengo documentos y le dijo mira yo soy cristiana y encontré en la Biblia que un día Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra de tu parentela para una tierra que yo te mostraré y por donde vayas serás una bendición y yo te bendeciré y al que te bendijere yo lo bendeciré y yo vine de esta tierra extraña lejos de mis padres y si ustedes me bendicen mi Dios que está en los cielos los va a bendecir a ustedes y que piensan que hicieron ellos la contrataron y hoy día es una gran ejecutiva en la cadena de tiendas dealers la chica sin documentos la chica sin inglés la chica sin título porque el problema no era inglés no era título no era documento el problema era el miedo y cuando se entregó a Jesús Jesús la libertó del miedo se entregó la chica sin embargo la chica sin embargo se entregó y cuando se entregó